Con tres palabras No mientas No mientas ni escondas tus verdaderas intenciones detrás de un falso deseo de protegerme Porque aquí todos sabemos que tu único deseo es tu voluntad Tus caprichos, tus imposiciones Sabes me da pena decirtelo Pero creo que tu egoísmo y prepotencia Son en gran parte culpables de todo lo que te esta pasando ¡Maximiliano! ¡Es la verdad madre! Tu no sabes amar Estas seca ¡Cállate! ¡Cállate y no me vuelvas a hablar así! Descuida Nunca lo volveré a hacer Quizá esta sea la última vez que tú y yo hablemos Porque si insistes en darme a escoger entre María Desamparado y tú Madre Esta vez escojo a mi mujer Porque María Desamparada es mi mujer Y me voy a casar con ella si sea en contra de tu voluntad ¡Maximiliano! Si haces eso ¡Olvídate de mí! No puedo madre ¿Por qué? Sería un mal agradecido si lo hago Y pesa todavía si te quiero ya Y te reconozco como mi madre Pero me doy cuenta que tú nunca me quisiste como me lo jurabas Porque prefieres verme infeliz al lado de una mujer descriciada como Quimena Y no al lado de la mujer que amo ¡Anda, mija! ¡Sí! ¡Tápate! ¡Te dije! ¡Te dije que no salieras! ¡Pero eres muy necia! ¡Necia! 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 ¡No tenemos que comer! ¡No podemos seguir así, Nati! ¡Entiéndelo! ¡Ya lo sé! ¡Pero no es poniéndote en peligro! ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿A quién le llamas? ¿A Max? Tiene que enterarse de lo que pasó No, 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 Nati No lo hagas, por favor Te lo pido que no lo hagas Se va a preocupar y va a querer llevarme al doctor Y no sé cómo voy a hacerle para que no se entere que estoy esperando un hijo suyo ¡Entiéndelo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Pero que lo sepa de una vez! ¡Yo voy a llamarle y que sea lo que Dios quiera! ¡De todos modos, él va a enfrentar a su mamá! ¡No, Nati, por favor! ¡Que lo sepa de una vez! ¡Tienes que cuidarte tú y el bebé! ¡No, Nati, por favor, no lo hagas! ¡No, Nati! Mi corazón le pertenece a María Desamparada Bueno ¿Cómo? ¿Cuándo? Voy para allá ¡No, no, no! ¿Qué sucede? María Desamparada tuvo un accidente, voy a verla ¡No, no, no! ¡Tú te quedas aquí! ¡No hemos terminado de hablar! ¡Que ese infeliz resuelva sus problemas! ¡No vuelvas a hablar así de mi mujer, madre! ¡No vuelvas a hablar así de mi futura esposa! ¡Porque entonces no volverás a verme nunca más! ¡Maximiliano! 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 ¿Qué? ¿Tú también vas a decirme que no sé amar? ¿Que soy una soberbia prepotente? ¡No! No, mamá No, mamá Solo te digo que te vas a quedar sola Muy sola Porque yo sí pienso apoyar a mi hermano Y si María Desamparada es su felicidad Yo me voy a poner de su lado para que se separe de Jimena ¡De tu Jimena! Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós, mamá ¿Ya no quisieron el café? ¡Fausto, te estoy hablando! ¿Por qué estás tan consternado? Ya sé por qué Doña Bernarda asesinó a mis padres ¿Por qué? Porque mi padre la engañó y la dejó embarazada ¿Qué dijiste? Que el padre Juan Pablo es hijo de mi padre Es mi medio hermano No, Fausto Te tengo que confesar algo Tú no eres hijo de Gonzalo Cuando Rosalía conoció a Gonzalo Tú ya habías nacido Siéntate Fausto Pero él siempre me trató como tal Porque pese a todo Gonzalo siempre amó a tu madre ¿Qué quieres Federico? ¿Qué quieres Federico? ¿Por este gatete me tronaste? Yo te troné porque me dio la gana, babas No, pero eso no puede ser así, mi amor Porque tú y yo nos queremos mucho Y nos vamos a casar Ah, ya, no me toques A ver, a ver, permítame Oiga, pues yo no lo veo que está embarazado, eh No sé, payaso, hágase para allá, ¿sí? Vengan a hablar con mi chava A ver, a ver, hasta donde yo tengo entendido Su chava, digo, perdón La señorita Fernanda Pues ya no quiere nada con usted ¿No es así, señorita? Sí, sí, Cruz, así es No, eso no va a ser así Porque tú y yo tenemos que hablar, Fernanda ¿Sí? ¡No me toques, señorita! ¡No me toques, señorita! ¡No me toques, señorita! ¡No me toques, señorita! Escúchame bien No puedo ¿Qué? No entiende Pues que estás sordo, ¿o qué? ¡No sé! ¡No sé! ¡Federico, no sé, Pelé! ¿Qué le hiciste? Estás... Ah, como que no, ¿qué? ¡Y sacaste sangre, Pelé! Eso es para que aprendas a no meterte donde no te llaman, jardinerito ¿Sí? ¡Florecita! ¡Por Dios, hombre! ¿Y tú, Fernanda? ¿Estás loco o qué? No, 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 tú y yo tenemos que hablar, Fernanda ¿Sí? Me lastimaste, sí No me toques Miren mis pelos de Zacate Pues sí me enchilo Porque me molesta que maltraten a las mujeres Y a los que malestan a las mujeres Pues me da por pegarles ¿Sí? No escupas Ahora sí vas a ver Jardinerito Ándele ¡Tititito! ¡Infeliz! ¡Ven para acá! ¡Gajos! ¡No se peleen! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Ándele! 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 ¡Ándele mi sacatón! ¿Quiere más? ¡O le guis un par de huevos! ¡Venga! ¿Esto no se va a quedar así? ¡Ah, no! ¿No? ¡Porque mi papá y yo vamos a juntar conmigo! ¡Jolpe, papá! ¡Ándele! Yo la maté Linda sabía demasiadas cosas, mamá Descubrió que el hijo que yo estoy esperando desde Guillermo Dijo que se lo iba a decir a Max Quería dinero ¡No tengo dinero, mamá! ¡No tengo! ¿Qué hacía? No, no No me quedaba de otra, mamá La... La... La tuve que matar Pero ya pasó Ya pasó, ya Ya pasó Siempre es bueno tener una loquita cerca de uno Saben hacer muy bien las cosas Si Jimena se atreve a traicionarme Si Jimena se atreve a traicionarme Pagará muy cara su osadía ¿Eh? Pasará los mejores años de su vida en la cárcel Señora Bernarda ¿Estás segura? ¿Estás segura? Solo estoy castigando a los pecadores Si mi hijo quiere sufrir por esa muchacha Que sufra Que sufra Vivirán con todas las comodidades a las que estás acostumbrada Pero vas a tener que aceptar La decisión de Max ¿Te acuerdas ese día? Sí Me acuerdo de cada día y de cada momento De cada beso De cada caricia Mi amor, yo no me puedo olvidar de ti Pero ni siquiera por un instante Bueno pues Ya no tendrás que extrañarme más porque voy a ser tuyo A partir de hoy seré tuyo para siempre Y sabes que Te prometo Que nada ni nadie nos va a esperar de nuevo Te lo prometo A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada luna, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que tú